Bien amigos, tenemos la doctora Ana Robles, que no es nada raro que esté con nosotros. Es nuestra querida coproductora en el área de la neurología. También siempre ha hablado de dolor de cabeza en la variante migraña, que tampoco es nada raro, pero resulta que hoy es Día Mundial contra la Migraña. Quiero decirle a la doctora algo, que ella sabe, pero que nosotros queremos, que ella o difiera de lo que le vamos a decir o nos ayude a ratificar algo que hemos creído. Doctora, cuando teníamos el doctor Ana los miércoles fuera del aire, él nos decía muy a menudo que el hecho de que un cardiólogo viera mucha hipertensión arterial no quiere decir que él es especialista solo en hipertensión arterial. Y si un oncólogo cirujano operaba mucho colon o muchos senos, no quería decir que solamente él es especialista en operar colon o senos, sino que esas son enfermedades frecuentes en esa especialidad. Lo mismo con respecto a la neurología. Usted cada día que viene nos describe problemas en diferentes enfermedades que son propias del sistema nervioso. El hecho de que hayamos hablado mucho de migraña no quiere decir que la doctora Robert es especialista solo en migraña, sino que es neuróloga. Y para comenzar queremos pedirle que como hemos hablado tanto de migraña, hoy día mundial de la acción contra la migraña, también nuestro querido amigo desaparecido decía que cuando se va a consulta, normalmente la rutina nos dice antecedentes familiares, antecedentes personales y el motivo de la consulta. Sin embargo, estaba preocupado porque cuando estábamos en la universidad, la palabra inmunología no existía, no había una materia. Eso apareció en la generación de la doctora Robles. Y que él les recomendaba a los médicos, a todos, no solamente a los nuevos, sino a todos, que independientemente de los antecedentes, que piensen un momentico en tres cosas. Siempre, no importa la especialidad de la consulta, en la genética del paciente, en la inmunología, en las defensas del paciente y en el tiroides. No sé, nunca pudimos hablar por qué el tiroides. Es que son muchas veces causas o tratamientos que el médico debe de por lo menos pensar en ellas. Doctora, gracias por estar aquí. ¿En la migraña hay que pensar en esas tres cosas o no es necesario en la migraña pensar en la genética, en la inmunología o en el tiroides? Bueno, la A y la B son correctas, pero yo quiero decirles, doctor, que la definición más importante que yo he visto a través de todas mis revisiones y lecturas con relación a lo que es la migraña es que la migraña es algo más que un dolor de cabeza. Entonces, la migraña es una gran enfermedad. Que no es un síntoma. Que no es un síntoma y la migraña no solamente ocurre dentro de la cabeza y dentro del cerebro. Entonces, la migraña no es solo dolor de cabeza y además de la migraña, la migraña está acompañada de una cantidad de síntomas acompañantes que son las que facilitan el diagnóstico y que con relación a lo que usted estaba diciendo, la heredabilidad de la migraña es de un 42%. ¿Existe? Existe. ¿Tanto? O sea, yo anteriormente no podíamos hacer un diagnóstico de migraña. Y de 100 personas que padecen la migraña, 40 personas tienen antecedentes familiares. Por lo menos un 42% y la herencia es poligénica. Poligénica, o sea que actúan varios genes para su expresión. Vuelvame al principio, que eso va más lejos de la cabeza, ¿por qué? Porque cuando usted tiene migraña, la migraña es, vamos a decir, una alteración de una cantidad de neuroquímicos y de transmisores y alteración de circuitos mediados por sustancia química, en este caso el CGRP. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina existe no solamente, hay una forma, tiene dos isoformas, una forma que existe en el intestino y otra forma que existe en el sistema nervioso. En la literatura mundial, doctora Robles, ¿qué porcentaje de la literatura mundial puede padecer el problema? O sea, de la migraña existe. De migraña. Un billón de personas en el mundo presenta migraña, un billón de personas en el mundo. Doctora, y usted por ejemplo, viene una persona y me dice, yo vi a una doctora que estaba hablando de dolor de cabeza, y le dice, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una persona que tenga hipertensión anterior, que le duele la cabeza porque los vasos del cerebro aumentan su presión y le duele, o por otra razón de una alergia, ¿cómo usted diferencia la migraña de las otras cosas? Lo primero es que la migraña es una cefalea primaria. ¿Es? Una cefalea, un dolor de cabeza o cefalea primaria. Y antes, por cada 10 pacientes que yo vea, 9 tendrán migraña y un paciente solo tendrá una cefalea secundaria. Entonces la clasificación internacional del dolor de cabeza tiene tres acápites. Lo primero, las cefaleas primarias, las cefaleas y las cefaleas secundarias, y la tercera, que son las neuralgias. Doctora, ¿a qué edad comienzan las primarias? Entonces, ¿cuáles son las cefaleas primarias que conocemos? La migraña, la cefalea tipo tensión, la hemicrania y la cefalea nueva diaria persistente de nuevo. Antes de yo hacer un diagnóstico de una cefalea primaria, debo estar seguro que yo no estoy frente a una cefalea secundaria. Por eso existe el interrogatorio y por eso existe la anamnesis y el abordaje del paciente. Pero es uno de los grandes mitos que ocurren en la migraña. Una persona tiene dolor de cabeza, va a un centro de emergencia, lo único que hace el médico es tomarle la presión. A veces ni siquiera los interrogan. Porque ese es el problema de la migraña, que es una enfermedad estigmatizada. Entonces, cada vez que viene un paciente en la emergencia, lo maltratamos y lo maltratamos. Porque viene la emergencia y le dicen, ahí ya está doña fulana con sus migrañas. Doña fulana con sus migrañas también puede tener otro tipo de cefalea secundaria que puede estar relacionada con un proceso infeccioso, una meningitis, un virus, puede tener una ruptura de un aneurisma, puede tener un infarto cerebral. Entonces, existen las banderas rojas y las banderas amarillas de la migraña. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene, es raro que la migraña aparezca por primera vez en personas por encima de los 50 años. Entonces, definitivamente la migraña es la segunda causa de discapacidad en personas, mujeres, entre los 18 y 49 años, por ejemplo. Entonces, yo primeramente tengo que descartar lo que nosotros le decimos, los snob de la migraña, que es un acróstico. Y cuando usted dice hasta los 49, ¿con el trinzantramiento se disminuye o qué ocurre en esa edad al final de los 40 y de los 50? Pero lo que pasa es que como la migraña es más frecuente en las mujeres y hay una gran incidencia de lo que es el periodo y las fluctuaciones hormonales, ya a los 49 años, el ciclo hormonal de la mujer ya está en una época menopáusica y la migraña tiende a desaparecer con el tiempo. Pero mire qué pasa, se explica perfectamente por las curvas cuando uno presenta una migraña episodica y cuando uno presenta una migraña crónica. Entonces, en la etapa de los 33 años y hasta los 45 años ocurren muchos fenómenos, epifenómenos en la vida de las personas. O sea, las personas comienzan a tener hijos, el estrés laboral, el trabajar fuera de la casa y comienzan a ocurrir una serie de eventos que determinan que se manifieste fenotípicamente el dolor de cabeza. Entonces, usted habló de la genética, pero la epigenética es sumamente importante en la expresión de la migraña. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que existen tiempos y cifras importantes cuando hablamos de dolor de cabeza y de migraña. Cuando tenemos un dolor de cabeza de menos de 4 horas es un dolor de cabeza de corta duración. De más de 4 horas es un dolor de cabeza de larga duración. Más de 15 días de dolor de cabeza al mes es crónico. Menos de 15 días de dolor de cabeza al mes es episodico. Entonces, ¿cuál es el fin, el por qué estoy yo aquí hoy? Es alertando a que hoy es el Día Internacional de la Migraña por el impacto que tiene la migraña en las personas a nivel mundial. Porque es la segunda causa de discapacidad neurológica. Porque la migraña, por cada 4 hogares que existen, hay un hogar que hay migraña. Porque por cada 10 pacientes que cualquier neurólogo general pueda ver, la mayoría son migrañas. Y sobre todo porque es una patología frecuente, discapacitante, onerosa y sumamente costosa. Entonces, cuando un paciente va donde Ana Robles es porque generalmente ha llegado donde no debió llegar nunca, que es que se cronificó. Pero porque con mucha frecuencia es tan maltratada que una persona, ah no, ella lo que tiene es migraña. Sobre todo, la mayoría de los pacientes de migraña están sin diagnosticar. Y si están sin diagnosticar, la mayoría de pacientes están muy maltratados. Doctora, hay algo, un paréntesis, queremos hacer, porque tengo una discusión con Carlos. Cada vez que leemos efemérides, vemos, hoy es día de la lucha contra la migraña. Hoy es el día, realmente, cuando se declara un día mundial contra una enfermedad, debemos celebrarlo, festinarlo, llorar. ¿Qué debemos hacer? Porque yo no entiendo qué significa eso. No, eso significa... Es como el Día de las Madres, todos los días el Día de las Madres. No, bueno, sí, pero hay un día que se elige para enfocarse y dedicárselo a esa persona, ese ser humano que se llama mamá. Pero hoy, por la iniciativa de una persona que se llama Terry Roberts, ella es una persona, es una influencer y muy importante, se decidió que el 12 de septiembre es el día de la concientización de la migraña. Porque yo puedo venir aquí diciéndote cuáles son los síntomas de la migraña, pero yo nunca había venido aquí a la revista 110 hablando del impacto de la migraña sobre la vida de las personas. O sea, cuando usted tiene un paciente con migraña crónica, no solamente lo que esa persona va a padecer, lo mal vista que va a ser, el impacto sobre su vida personal, sobre su trabajo, sobre todo, es inconmesurable. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Existe lo que se llama el presencialismo y existe lo que se llama el ausentismo a nivel laboral. Pero usted ha hablado tanto de los problemas que le ocasiona a una persona en el trabajo, en su intelecto, en la concentración, la migraña. Pero hay algo que yo quería que usted repita. ¿Acorta la vida tener migraña? Sí. ¿Por qué? Porque reduce la calidad de vida, doctor. Pero no porque produce una lesión en el cerebro. No, pero la migraña se ha constituido ya y está determinado y aceptado. Es un factor de riesgo cardiovascular, definitivamente. O sea, sí. Sí, doctora. Pero venden uno, hay medicamentos hasta de venta libre que dicen que calman la migraña. Ese es el problema. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente hacen esos medicamentos en el organismo? Si es que hacen que... Tratar la migraña no es tratar el dolor de cabeza. Ok. Tratar la migraña. Esos son medicamentos para dolor de cabeza, no para el... No, porque hasta ahora todo lo que conoces han sido medicamentos que quitan cualquier tipo de dolor de cabeza. Estamos en la era de la medicina de precisión y ya existen tratamientos que actúan directamente bloqueando la vía y lo que se podría llamar un biomarcador de la migraña. Cuando nosotros hablamos del CGRP, el CGRP o el pépido relacionado con el gen de la calcitonina, ya hay al doctor Jacir le da un ataque. Entonces, cuando las nuevas terapias que dicen, pero doctora Robles, eso es muy caro, eso es muy costoso. No, porque esos son medicamentos que van directamente a bloquear ese sistema que se llama el CGRP y actúan tanto a nivel del receptor del CGRP y también sacándolo del sistema para que no se produzca migraña. Entonces, ¿por qué son tan caros? Porque son... actúan directamente en la causa de la migraña. Cuando usted va a la farmacia y le dan un migrán de los que anuncian aquí en este programa, te quitan el dolor de cabeza, pero no te quitan la migraña. Te quitan ese dolor de cabeza, pero no evitan la cronificación, no evitan la frecuencia de los dolores de cabeza. Entonces, yo quiero alertar que cualquier persona que tenga más de dos dolores de cabeza por semana, por más de tres meses, es una persona muy riesgosa. Porque no solamente es lo que va a sufrir su cuerpo, sino su bolsillo y las finanzas familiares. Dígame, doctor Terrero. Gracias, doctora. Mira, doctora, yo he escuchado muy atentamente lo que usted ha dicho. Por ejemplo, a uno le da dolor de cabeza, dolor de cabeza. Es lo único que uno dice, no hablo de migraña, es dolor de cabeza. Y tenemos, ya dijimos que si vamos a la emergencia, ahí llegó el señor con lo mismo. O sea, que parecería que ir a la emergencia por un dolor de cabeza no hace nada. Ahora, tenemos nosotros un teléfono inteligente, un reloj inteligente que nos toma la presión. Le pregunto si en ese momento yo me tomo la presión y puede ver algo anormal. Entonces yo diría, bueno, esto ya no es un dolor de cabeza. O sea, ¿qué podemos hacer uno como paciente, obviando la emergencia y poder quizá llamando a su médico de cabecera para decirle, esto parece que no es un dolor de cabeza tan simple como tal? Mire, mire, señor Terrero. A las personas cuando ya, incluso yo creo que eso viene desde la formación mala, desde las universidades. El fulano está en la emergencia y se le tomó la presión rápido, mal probablemente, no tres tomas. Tiene la presión alta, por eso es tu dolor de cabeza. Las características del dolor de cabeza producido por un aumento de la presión es diferente. Generalmente, generalmente es un dolor de cabeza difuso, es un dolor de cabeza de instalación gradual. Y cuando hay una asociación severa de una cefalea con una complicación cardiovascular, no es un dolor de cabeza cualquiera, generalmente es el peor dolor de cabeza de tu vida. Entonces, cuando usted va a una emergencia y le toman la presión, lo primero que hacen es bajarle la presión. Y usted, eso va a depender del grado de la presión arterial. Generalmente, los medicamentos antihipertensivos, ¿qué es lo que hace? Son vasoconstrictores y la vasodilatación es un fenómeno que no es el que causa el dolor en la migraña, es un fenómeno que ocurre. E incluso muchos medicamentos antihipertensivos como cardesartán ya se utilizan en el tratamiento preventivo de la migraña. Pero cuando hay dolor de cabeza e hipertensión arterial y la hipertensión tiene una complicación, estamos hablando de que ese paciente puede tener un accidente cerebrovascular o incluso un infarto. Pero ese es un uso. Ah, no es, tengo dolor de cabeza, tengo la presión alta. No necesariamente, no necesariamente. Tengo dolor de cabeza, lo que pasa es que yo tengo sinusitis. Ese es otro de los mitos. La migraña a veces da congestión nasal o algún otro tipo de cefalea primaria del tipo hemicrania o clúster, produce síntomas autonómicos como son el lagrimeo y la congestión nasal, pero ya los pacientes le dicen, usted tiene sinusitis. Y el dolor de cabeza de la sinusitis es un dolor de cabeza muy puntual, muy específico, que ocurre cuando una persona tiene, se obstruye uno de los ostium de uno de los senos de la cabeza y se relaciona con congestión nasal y mucho malestar general. Pero es que los pacientes van donde estés y te dicen, no, yo lo que tengo es migraña. Pero, ¿cuál tipo de migraña tú tienes? ¿Eres crónico? ¿Eres episodico? ¿Es con aura? ¿Es sin aura? ¿Depende? Doctora, no quiero ponerla, ni siquiera discutir, menos a pelear con laboratorios. Esa especificidad que ellos tienen con antimigrañosos, antimigratorios, esos calmantes que ellos tienen, que tienden como a decirle al paciente, no consulten, mira, aquí está el antimigratorio tal. ¿Ustedes se sienten cómodos con ese tipo de medicamento? ¿O se está abusando un poco de eso? No, es por eso, es por el abuso. El problema es que los pacientes tienen que tener conciencia de que tú tomar el medicamento, aunque sea un remedio casero, quitarte el dolor no es tratar la migraña, porque cuando te quitas el dolor agudo, ocurre una serie de cambios a nivel cerebral, entonces tú tienes que dar un medicamento para detener ese proceso y esa cascada que ocurre dentro del cerebro y que tú no tengas dolores de cabeza. O sea, mira, te quitas el dolor de cabeza en este momento y en las próximas 24, 72 horas vuelve otra vez a tener dolor de cabeza. Entonces ese es un problema. Entonces tú tienes que dar un tratamiento preventivo que es el que va a determinar que tú no tengas dolor de cabeza. Ya cuando el paciente tiene que tomar algo para quitarse el dolor, para mí es un fracaso. Bien, yo quisiera seguir conversando con la doctora de Neurología, pero no quiero dañar el tema de la migraña. Hoy es el día mundial de la lucha contra la, o de la concientización contra esta enfermedad. Quiero darle las gracias a la doctora y decirle que quizás es el médico que asiste a la revista que más solicitudes tenemos de tratar temas específicos. Doctora, específicamente la enfermedad esa de Lugueri, ¿cuál es? El ELA, esterosis lateral amiotrófica. Nos preguntan demasiado de eso. Parece que la gente más que tenerla, tener el temor de tenerla. Así es, así es. Doctora, hay que hablar mucho de eso. Gracias. Quiero también darle las gracias a una persona que nos trajo un libro de Aníbal de Castro con unos textos seleccionados por Margarita Cordero, que es una maravilla. Así es que gracias a esta persona muy querida. Y a Aníbal, como siempre, a ver si logramos que don Aníbal de Castro venga a conversar con nosotros. Ah, pues yo hablo con él. Amigo de toda la vida. Yo hablo con él. Bien. Abrazo a Aníbal y a Margarita. Gracias. Gracias.